Ya tienen 73 años en el Evangelio y todavía no están tocando el alfa Gloria a Dios, hay que comenzar desde bajito Gloria a Dios, aleluya, para subir el nivel, el nivel Gloria a Dios, aleluya, cuánto crees que Dios está subiendo a los niños, el nivel, el nivel Gloria a Dios, aleluya, me empiezan algunos y terminan el día, después a por el agua a los adultos Gloria a Dios, aleluya Yo no sé usted, amado pero yo, yo quiero, Gloria a Dios, aleluya que los niños todavía tienen poder para reprender el demonio Eso es, Gloria a Dios, aleluya Repito, repito, repito Yo creo que los niños tienen poder para reprender el demonio Aleluya, amate, alaba a Dios ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén ¿Cuántos lo creen? Amén ¿Cuántos creen que en los cultos de niños todavía Dios hace milagro? Amén Yo creo que todavía en los cultos de niños Gloria a un anciano en silla rueda Todavía se levanta y corre Gloria a Dios, aleluya Porque eso Gloria a Dios, hay muchos adultos que dependen Gloria a Dios, por los sábados Por los miércoles Ay, 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 ay Hay que comenzar Gloria a Dios, aleluya Hay que levantar los niños Gloria a los niños Gloria a los de siete, cinco, cuatro, diez, once Hay que levantarlos porque tienen potenciales Eso es, aleluya Adorale Adorale Sonríe que Cristo te ama Amado, esto no es más el mensaje Pero es que cuando Dios me lleva por una línea Yo te hago con el tres por ahí Santo Amado, la Biblia nos relata Para volver a la Biblia La Biblia nos relata Que cuando, gloria a Dios, aleluya Aquel espíritu malo venía sobre Saúl ¿Sabe lo que hacía David? David Sacaba lo único que tenía Sacaba lo único que tenía Yo no sé, pero yo estoy sacando lo único que yo tengo para glorificar el nombre de Jesús Y comienza a tocar las cuerdas Yo no sé, tú, yo estoy comenzando a tocar las cuerdas Ay, 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 yo estoy tocando las cuerdas Ay, ay, pero que usted no la alaba Vengan con una Biblia Y comienzan a tocar las cuerdas Aquí está la cuerdas ¡Aquí está la cuerdas! ¡Aleluya! ¡Del poder! ¡Aquí está la cuerdas! ¡Está anunciado! ¡Y ahí verá! ¡Aquí no está la cuerdas! ¡Ese sabe lo que está la cuerdas! ¡Ale, ay, 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 ay! que es claro gloria a Dios, comienza a declarar que la llave gloria a Dios, alegría que ni un vaso de agua se sacará en tu caso comienza, comienza yo no voy a comenzar a predicar hasta que usted comience a declarar y se ponga de pie búsate viene, viene, viene la buena gloria la buena gloria la buena gloria adorale que lindo, que lindo que lindo aleluya aleluya está cansado está cansado que lindo adorale si se pueden quedar en el internet viendo masa del diablo hasta las 4 de la mañana pueden estar gloria a Dios, aleluya en la iglesia, adorando son como las 9 ya ¿verdad? y está cansado gloria a Dios, aleluya amado pueden tomar asiento yo no voy a ser muy extenso muy extenso amado yo me imagino yo me imagino yo me imagino yo me imagino a David todo apestoso a ovejas yo me imagino a David gloria a los sudados yo me imagino quizás a David con sus ropas agarradas rotas mi alma la me dio pero más gloria a un yo me imagino como aquellos gloria a Dios aleluya miraban a David por encima del hombro No miras a tu hermano por encima del hombro, no miras a tu hermano por encima del hombro, gloria a Dios, aleluya, porque David lo miraba por encima del hombro, pero cuando sacaba su alba, gloria a Dios, aleluya, comenzaba a tocar, era como un sonido diferente, era gloria a Dios, aleluya, como un sonido guerrero, potente. Miguel María Abadío y Acal, demonio, tenía que retroceder, gloria a Dios, aleluya, porque había llegado el Poderoso, había llegado el Grande, había llegado el Poderoso en batalla. Dale a la madre que está tú y dígale, ha llegado el Poderoso en batalla. Ha llegado el Poderoso, ha llegado, ¿no es? Ha llegado el Poderoso en batalla. Ha llegado el Poderoso. Amado, los demonios se van, ¿sabes cómo? Orando, ayunando, pero los demonios no se van jugando a Playstation. Santo, gloria, 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 gloria. Y jugando a PSP, ni jugando a básquet todo el día, ni viendo televisión todo el día. Yo no digo que esto es malo porque yo lo uso, yo lo uso, pero me ha enseñado el tiempo de Dios, el tiempo de juego, el tiempo de oración, el tiempo de ayudar, el tiempo de Dios. ¡Gracias! Me ha enseñado a utilizarlo, gloria, 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 gloria. Me ha enseñado a ir al monte a ayudar, me ha enseñado a orar, me ha enseñado a estar en los caminos del Señor. me ha enseñado muchas cosas pero en el tiempo de quien? en el tiempo de Dios porque está el tiempo de Juan y está el tiempo de Dios el demonio se va ayunando amado, llorando con esto con esto, con esto con esto, con esto con esto, loco, orando amado yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora yo le dije que yo no iba a ser tan extenso